¡Buenos a todos! Bueno, fijaros lo que os traigo. Una pasada, ¿verdad? Para la gente que me sigue en Instagram, ya sabrá de lo que le hablo. Si no me sigues, te aconsejo que me sigas, te lo dejo por aquí para no perderte nada. Bueno, no solo os traigo estos productos de voz profesional, sino que vamos a ponerlos a prueba con un reto. Sí, sí, un reto. Quédate a ver el vídeo y lo verás. Bueno, amigos, como vemos aquí, contamos con la GSA de Bosch, la batería Procore de 8 amperios y el cargador súper rápido. Contamos también con una hoja nueva que ha sacado Bosch, que es una pasada. Esta hoja es capaz de cortar acero de alta resistencia, acero fundido, acero inoxidable, acero de construcción. O sea, increíble. Para el tema de fontanería y demás, esto va sobrado. ¿Por qué 20 meses más superior? Fijaros, incorpora la hoja, dientes de carburo, como veis aquí en el dibujo, soldados uno a uno, como los discos circulares y demás. O sea, una pasada. Fijaros qué dientes lleva. Y qué pasada. Bueno, una vez vista la hoja, vamos a ver la máquina que va a llevar esa hoja. Fijaros qué chulada. Esta es una GSA 18V32. Es una sierra sable de Bosch, que incorpora un motor sin escobillas, un motor brushless. Lleva también incorporado un mando anti-vibraciones, con lo cual la comodidad cuando lleva bastantes horas es bestial. Parece que se nota una máquina robusta y con unos acabados estupendos. Incorpora este cierre para liberación de la hoja, para poder ajustarla. Tiene también su gatillo de seguridad, que habrá que presionar y tirar para arriba. Una cosa que me ha gustado muchísimo es este gancho que lleva, que puedes colgarla en cualquier lado, sin necesidad de tener que tirarla al suelo y demás. Sino que si estás en algún andamio, alguna escalera o demás, puedes colgarla y ahí se te queda tu herramienta. Incluso colgártela de un cinturón de herramientas y poder llevarla colgada. También la máquina incorpora dos luces LED, las que vemos ahí en el fondo, que a la hora de ir haciendo el trabajo nos va iluminando lo que es la zona. Aquí en la parte de abajo contamos con un botón rojo, que si la apretamos podemos sacar la guarda, si no la necesitamos, o si la queremos poner y la queremos ajustar a diferentes posiciones. Me ha gustado mucho este sistema, que además lo lleva metálico, en aluminio, para poder quitar y meter la hoja, de una manera muy fácil. De esta manera podemos girar, introducimos la hoja y soltamos. De esta manera, si en la hoja estamos cortando un material y se ha calentado bastante, lo único que hacemos es girar y la hoja sale sola. Con lo cual es una pasada y no tenemos ni que tocar la hoja, en el caso de que queme. También tenemos nuestro cargador para nuestra batería Procore, que es un cargador inteligente, que podemos cargar de baterías desde 14,4 hasta 18. La verdad, está bastante bien y súper rápido. Bueno, vamos a poner en funcionamiento la máquina, para ver qué tal va y eso. Vamos a ponerle la batería Procore de Bosch, de 8 amperios. Con esta batería conseguimos muchísima más durabilidad y mucho más tiempo de trabajo. Es una bestia esta batería. Vamos a añadir a ver. Miramos, la indicación de carga la tenemos a tope. Vamos a bajársela. Como veis, el gatillo tiene su seguridad. Hay que darle hacia aquí. Aquí, como veis, tenemos... Esto es para la oscilación de la hoja. Tenemos la posición 0, posición 1 y la posición 2. Ya en función de lo que queramos cortar. Y el regulador de velocidad, que esto sí viene muy bien, para si tenemos que cortar algún acero un poquito más duro. Y así, bastante más despacio, con el gatillo a tope. Y ir regulando la potencia. Bueno, vamos a empezar con el reto. Para este reto, yo quiero ponérselo difícil a esta hoja, a ver si es verdad que puede cortar lo que dice, y a la GSA. Con lo cual, yo he optado por cortar un trozo de viga de tren. Voy a cortarlo un trocito. Y voy a ver si es capaz. Esto es un acero súper duro. Vamos a ver si es capaz. Yo creo que no, pero bueno. Vamos a ver... Qué tal va. Eso sí, para trabajar con este tipo de herramientas, como todas, os aconsejo que utilicéis guantes y gafas de seguridad. Bueno, vamos a ello. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya he llegado a lo que es el mazacote gordo. Y la verdad es que ya solo queda lo fino Yo creo que aquí Lo dejaría Yo pensaba que no lo iba a cortar Pero lo ha cortado La verdad es que Si ha cortado lo gordo lo corta lo demás Una pasada macho Un 10 a las hojas estas Un 10 Un verdadero 10 La hoja Todavía está para poder cortar Algunas cosas más Es más vamos a cortar algunas cosas más Después de cortar Lo que ha cortado Que fijaros Fijaros hasta donde ha llegado Una pasada Fijaros Que grosor Y esto es acero templado Pero bien Ha tenido que ir despacito Y lubricándolo con aceite Esto nunca se va a cortar Con este tipo de máquinas Pero era para hacer la prueba Y llegar al extremo De lo que puede hacer esta hoja Con lo cual Ya por eso no he decidido seguir Por las tonterías Si se ve que corta eso Corta lo demás Pero bueno Con la hoja Conforme está Que ha quedado tal que así Vamos a probar A cortar otro material con ella A ver que tal Sigue cortando Las utilidades De tener herramientas Vamos ¡Suscríbete al canal! Después de este reto, que hemos puesto bien a prueba esta hoja, pero bien a prueba, porque hemos pretendido cortar una viga de ferrocarril, que son súper durísimas, con una hoja de este tipo, y la verdad es que la corta. Ha ido despacio, con la velocidad 1, la GSB, y he hecho un poquito de aceite, pero la ha cortado. Ha llegado hasta aquí, hasta lo que es lo gordo, y no he querido seguir ya, porque si no me iba a tirar un día entero. Pero bueno, a lo que voy, lo corta, y si corta un material como este de duro, puede cortar cualquier cosa, porque ten en cuenta que una viga como esta no la vas a cortar con este tipo de sierras. Normalmente se suele cortar a plasma y demás. Con lo cual, después de esa tute que le hemos metido tanto a la GSB como a la hoja, la he querido llevar un poquito más a prueba, y he querido cortar otro material. Y he querido cortar tubo de este tipo, que es galvanizado, de una pared bastante gorda, tendrá 2 o 3 milímetros, y la verdad es que he cortado de una manera rápida, ya a velocidad un poquito más rápida, de una manera rápida he cortado un trozo de tubo, y luego de encima le he cortado otro anillo. Con lo cual, la hoja corta perfectamente después de haber sometido a esta prueba. Así que, la verdad es que me he quedado impresionado, no esperaba yo que iba a cortar esto, la verdad es que, prueba superada, a la hoja, y para los amigos de otros. Con lo cual, está espectacular la herramienta, os dejo los enlaces de toda la herramienta y las hojas, abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, prueba superada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.